Ahora, tus ojos escuchan lo que tus oídos ven, abarcando tus sentidos, magia, magia digital, MD, videos, este lunes 31 de octubre a las 11 de la noche, por XHGC, energía visual, magia, videos, magia digital, tus ojos escuchan lo que tus oídos ven, abarcando tus sentidos, por única vez, este lunes 19 a las 7.30 de la noche, por XHGC, energía visual.